En el Senado de la República fue aprobado en lo general la miscelánea fiscal dos mil veintidós, Silvia Arellano. ¿De qué manera? ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes. Hola Magda, muy buenas tardes. Así es, pues ya cuatro horas de que inició esta segunda sesión, esta sesión vespertina aquí en el Senado justamente para discutir este paquete económico. Ya hubo una, la mitad digamos de una primera fase de este paquete, hace unos momentos con sesenta y siete votos a favor y cuarenta y tres en contra de la oposición, incluso con el nuevo grupo plural. La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron la miscelánea fiscal y bueno, en este momento pues están discutiendo las reservas, más de cincuenta reservas solamente de esta parte Magda. Se prevé también que este día o incluso en la madrugada pues se pueda aprobar la ley de ingresos y la ley de derechos. Sin embargo, pues ya hubo una discusión fuerte en esta primera parte de la sesión con letreros en mano pues senadores del PAN, principalmente la senadora Xochitl Gálvez y los morenistas colocaron en sus escaños ya distintas cartulinas donde se pueden leer por parte de los panistas que es falso que haya una tasa cero al alimento de mascotas, mientras que los morenistas pues dicen que se apoya precisamente esta propuesta para una tasa cero a los alimentos de mascotas. Dice que se apoya a todos los empresarios y emprendedores de México y también tasa cero a los productos de higiene menstrual. Incluso pues este tema también fue llevado aquí en tribuna por parte del senador del PRD, Juan Manuel Fósil. Él pues cuestionó esta propuesta de Morena, pues dijo que las mujeres se van a ahorrar solamente 30 pesos. Incluso pues desde el ala morenista comenzaron los gritos para oponerse al comentario del senador Fósil, principalmente por parte de la senadora Marta Lucía. Mícher después en tribuna el senador del PAN, Víctor Fuentes, pues criticó a la mayoría de Morena y sus aliados de que no hayan debatido el tema que transgreden, dijo la división de poderes y convierten al Senado en una oficialía de partes. Magda, la respuesta pues no tardó, vino por parte de la senadora Analilia Rivera de Morena. Ella defendió precisamente este paquete fiscal enviado por el Ejecutivo, dijo que se trata de que todos los ciudadanos paguen lo que le corresponde. Y bueno, ella dijo que sí, que a ellos sí les gustaría que se colocara un letrero que diga que son oficialía de partes de un movimiento nacional. También aseguró que ella tiene calidad moral en la lucha de izquierda, esto en referencia al senador Fuentes, quien recordemos Magda, pues en enero pasado pidió licencia en el grupo de Acción Nacional para adherirse por unos meses a Morena para competir por la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, pues al no tener pues los consensos también desistió y pues regresó nuevamente al Senado. También la senadora del PRI Nubia Mayorga, quien es también secretaria de la Comisión de Hacienda, aseguró que esta es la peor reforma del siglo y les pidió a los morenistas pues quitarse las máscaras y no ser hipócritas y aclarar con qué fines electoreras pues están llevando a la discusión este paquete económico. También a nombre del Grupo Plural, el senador Gustavo Madero pues criticó que se sigue haciendo usos y costumbres de la mayoría en esta discusión del paquete económico. Dijo que incluso pues no se prevé que se le mueva ni una sola coma, mientras que el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, pues mencionó que el paquete económico presenta diversos puntos complicados y deficientes. Y pues algunos de estos puntos cuestionados hasta este momento, Magda, pues ha sido precisamente la adhesión de los jóvenes mayores de 18 años al SAT. Y bueno, como te mencionaba, solamente de esta miscelánea fiscal se han presentado alrededor de 50 reservas. Se prevé que en todo este proyecto del paquete económico pues sean más de 120 las que se suban aquí en el pleno a discusión, Magda. 120 reservas es la posibilidad y cuántas de ellas podrán pasar, Silvia, con toda esta discusión que la verdad es que pues no tiene sentido. Están hablando de rencillas, de política y no vemos que los legisladores se aprecien realmente lo que es el bien del país. ¿Hay posibilidad de que alguna de estas reservas sea discutida y que sea tomada en cuenta o todas se prevé que se van a desechar? Pues hasta el momento se prevé que no vaya a tener algún fruto, todas podrían desecharse, incluso algunos morenistas pues están subiendo a presentar reservas que al final pues las echan para abajo y ya no se votan, solo simplemente suben aquí a la tribuna que está a mis espaldas pues para fijar un posicionamiento político como tú precisamente señalabas y fuera de ahí pues se quita la reserva que se presenta. Lástima porque no es el foro exactamente para hacerlo, lo que importa es que saquen un buen resultado y muy responsable porque la situación del país así lo amerita por parte del legislativo. Ni hablar, Silvia, estamos atentos, ojalá que salga algo bueno de esta discusión. Gracias por el reporte, estamos atentos contigo. Gracias. 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 Gracias.